que tal pensadores mirad os voy a enseñar lo que he ido haciendo de ganchillo creo que lo voy a intentar hacer cronológicamente llevaré un mes haciendo ganchillo entonces lo primero que hice fueron estuchitos de estos estuches otro estuche esto voy a combinar colores son cosas mías que a ver si pruebo esta y si pruebo la otra mira este para las llaves para las llaves este también con una dana muy disuadita es lo primero que hice estuches pues esta banda para el pelo es la única que no se me cae como es de lana nada para invierno o sea para verano va a ser difícil que me la ponga pero bueno luego una amiga me encargó unos patucos para dormir veis calentitos Bueno, vamos a ver... y luego ya me puse a hacer pendientes pues a hacer pendientes el ranchillo y todo lo que regala no lo puedo enseñar ahora si tengo fotos las pongo pero he regalado mucho los puedo enseñar lo que se me ha quedado no 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 pero es la mínima señor pero pero esto no me quedó Tengo que repetir. Quiero más pequeñito. Quiero más chiquitín, no sé. Luego he hecho un montón de coleteros. También lo he regalado muchos coleteros. Y esto es lo que he hecho. Un coletero, que está feo que yo lo diga, pero me ha quedado fenomenal. He hecho ese ribete por ahí fuera, que es la idea mía. Y yo creo que ha quedado bastante digno. ¡Cole! ¡Gracias! ¡Gracias! Esto, que como veis a mí me para mucho. Es por la lana. Tiene muchas hebras. Entonces, ¿qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Otra vez. Pero bueno. Este siguiente es doble. Espera, espera, espera. Este siguiente. Aquí van dos. Aquí van dos. ¿Ves? Y ahora va uno. Así seis veces. Este uno. El siguiente dos. Así seis veces. Creo que he dicho seis veces. ¿Ves? Creo que sí. Creo que he dicho... Sí, seis veces. Venga. Luego... Me animé. Y dije, pues... Por cierto, esto es otro coletero. Dije, pues un bolso. ¿Qué no? Un bolso de ganchillo. Un bolso de ganchillo. Forrado y todo. ¿Ves? Vale. Y ahora ya últimamente hice este cestillo. Una bandejita, pues para poner los pinceles de los maquillajes. O para poner piezas pequeñas que no quieres perder. ¿Vale? Yo lo tengo en el baño. Para ver el maquillaje. Y este... Redondo. También... El ganchillo. Este tejido de estrapillo. Entonces, hoy... Hoy he hecho... Primero esta caja. Que también remodelo cajas. Son cajas de cartón. Yo no las tiro. Las guardo. Luego las reconfecciono. Les corto... Esta era más alta. Esta era así de alta. La corto por la mitad. Y entonces he hecho cadeneta. Y cadeneta. Esta con trapillo. Y esta con... cuerda de esas de pita. ¿Veis? 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 Otro también. En fin. Y hoy acabo de terminar... Otro cestillo. Se lo voy a regalar una amiga mía. ¿Vale? Ha salido un poquito más profundo que el otro. Y más cuadrado. ¿Veis? Este ya me ha salido más cuadrado. Super bonito. ¿Veis? Y a Tere, te lo acabo de terminar. Un cestillo. Para el baño. Para las servilletas. Para donde quieras. Está guay. Está guay. Y este otro. Que también es redondito. Pues para eso. Para... Por ejemplo, para los ganchillos. Para todos los ganchillos. Colocarlos ahí. O... Para lápices. Bolis. En fin. Lo que quieras. Lo que quieras. Lo que quieras. Los mandos de la tele. Y lusos. Y ya he terminado. Haciendo... Estos pendientes. Que aún no le he puesto las... Los avalorios. Para colgarlos. Tengo que endurecerlos ahora. Ahora los endurezco. Porque si no esto se gira. Como este tejido blandito se giraría. He hecho estos. He hecho estos. He hecho estos. Ahora para que se quede bien la forma. Lo que hago es clavarlos. Si no un polista. En polispan. Los clavo con alfileres. Y les doy la forma que quiero. Y luego les paso una brochita con un poquito de cola. Blanca. Diluida en agua. Y se me quedan duros. Bueno. Y ya está. Espero que os haya gustado. Hasta luego. Si te gusta el contenido. Suscríbete. Por favor. Y dale like. A todos los vídeos que puedas. Gracias.